¡Ahhh! 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 ¡Ja, ja, ja! ¡Los estamos todos ustedes! ¡Señales y señales aquí en el estudio! ¡Cómbios, se encuentran mariachi! ¡Pues soy un poco triste porque... Bueno, porque... Porque me robaron cuatro gatos que tenía en la casa, ¿no? Pero no importa, ¿eh? Cuando reciba esta carta sin razón... ¡Es un premio! Pues el mariachi está más o menos... Más o menos hoy, ¿no? Allá en el Rancho Grande Allá donde vivía ¡Más o menos! Están como un poquito dormidos todavía, ¿no? Bueno, es que el mariachi siempre trabajamos de tarde, ¿no? Bueno, queremos felicitarlo porque usted que arrasó el fin de semana en su concierto ¡Pues gracias a Dios! ¡Pues gracias a Dios! ¡Y gracias a toda la gente! ¡Gracias a Dios! ¡Muchísima gente está por ahí! ¡Brava! Porque que no, que le debo unos arroces chinos Mira, escúchame Y otra buena noticia es que nos ganamos el Mara Internacional como la mejor sesión de... ¡Bravo! ¡Pues qué bueno, ¿no? ¡Pues eso! ¡San María Laya! ¡Exacto! ¡San María Laya y a toda la gente! ¡Pues que nos vamos a ver allá en Puerto La Cruz, ¿no? Correcto, en Puerto La Cruz, mira ¡Eso, correcto! ¡Bueno! ¡José Gregorio! ¡Uy! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos a seguir! ¡Vamos a ver seguro! Mira, les cuento que la semana pasada vi una entrevista que le hacían en una televisora colombiana Estefanía Fernández en Mi Universo 2009 La joven dijo, entre otras cosas que escribió un libro sobre todas las cosas buenas y malas que vivió durante su año de reinado Esto me trajo a la memoria a la no tan joven Irene Sáez quien al finalizar su reinado en 1982 amenazó con publicar un libro al que tenía como título tentativo Corona Espina donde iba a desenmascarar todas las patrañas que vio dentro del concurso pero finalmente no lo publicó Ahora, 29 años después, es Estefanía la que anuncia la publicación de este libro ¿Se atreverá a publicarlo o será pura muela? Les recomendamos que no lo haga porque a veces eso puede perjudicar a las venezolanas Si ocurrió algo, quédate callada Estefanía ¡Sigue tu carrera! Pues calladito, se ve más bonita, ¿no? Correcto Como dice Reina Lucero Son mentiras, nadie se muere por nadie Son mentiras, nadie se muere de amor No publiques este libro, mi hermanita Porque ahí se te va a poner peor ¡Coño! Vamos a ver, patrón, tírenito, vamos a tomar, tírenito, vamos a tomar, tírenito, vamos a tomar, tírenito, 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 tírenito. Díaz, patroncito. Díaz, Ali, ¿qué se hizo en el pelo hoy? Que se ve así como que la bomba va, la bomba viene. Pues, híjole, es la nueva moda, patroncito. Usted como que está como los muchachos de mariachi, como que se estrenó yo, ¿no? Pues, no, usted es el que vino hoy como una patilla. Pues, claro que sí. ¿Y quién es, Pepa? Pues, bueno, hay una que traen y otra que no traen, ¿no? Pues, mejor que no tenga, patrón, tírenito. Pues, quédese tranquila porque hay una, Pepa, ¿qué digo? Una patilla con una sola semilla. ¡Vaya, váyase, pues, ya! Vaya, pues, ¿qué haces vosotros temprano y metiéndose conmigo? Vamos a unos comerciales y ya regresamos, que hay muchas cosas aquí en portadas, ¿no? Con los famosos y sus parejas y seguimos con el mexicanito. Síguela ahí, síguela. Pues, déjame decirle que estoy contento porque... Tengo que aprovechar ahora que están las venezuelas y también José Solza, que me dijo que me hiciera el examen de la vista, que me arreglara la nariz y me quitaran los bigotes. Y yo, un momento, pues, lo voy a hacer, ¿no? No sé, ni por qué yo me quedé así. A ver, ¿qué tal? Claro. No puedo quedarme así, no. Vamos a ver, ¿cuál es el siguiente chiste? Yo pensé que usted estaba contento porque le veía muy bien el concierto de Ricky Martin, que me dijeron que estuvo por allá. Bueno, sí, bueno. ¡Ay, ay, ay! Yo bailé, yo bailé, la bomba va, la bomba va. Bueno, para seguir celebrando, yo les voy a contar que de visita en Venezuela se encuentra la doctora Rafaela. Así como lo oyen, Scarlett Ortiz está en Caracas y esta visita tiene de lo más feliz a Yul Burkle, el intérprete del padre Baltasar. Porque ahora, cuando quiere saber de su esposita, ya no la tiene que llamar. Finalmente, la puede abrazar. Pero eso sí, Scarlett llegó muy bien acompañada porque se trajo a su hija Brianna, que tiene a su papá brincando de felicidad. Y menos mal que llegó la doctora, porque después que se supo que en el elenco de Natalia del Mar había un brote de lechina, ella le dijo a Yul, tranquilito, mi amor, tú no te me vas a enfermar porque yo te traje tu medicina. ¿Cuál será? ¡Ay, papá! Pues yo sé cuál es esa medicina, ¿no? ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, qué fue lo que dijo Yul cuando la vio! ¡Estoy contento, yo no sé qué es lo que siento! ¡Si tienes lechina, yo le he churguento! ¡La que en la 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 que engana! ¡Con mi hija Brianna! ¡Májo menos sí! ¡Vamos, vamos, cuatro chilelytos! ¡Sóven a comer! ¡Uno, dos, tres, tres! ¡Eso esincito picante! ¡Eso esincito picante! ¡Pues les dije diciendo algo raro, usted tiene algo raro en el pelo, ¿no? Pues estoy como más bonita. ¿Más gordita? Más bonito Ah, más bonito, usted está aprovechando que viene Osmelo hoy para acá, ¿no? Pues claro, órale patróncito ¿Qué usted? Ah, pues, y también Mercedes me dijo que le había hecho una zarepa a los muchachos Creo que usted le prestó los zarcillos para hacerle las zarepitas estas Pues no, patrón Pues chiquiticas, ¿no? Pues patróncito, yo le traje su medicina Pues cuál es la medicina para que se me quite la lechuga Pues esta cápsula gigante La lechina, perdón Pues qué ¡Ólale patróncito! Bueno, pues yo lo puedo hacer antes Pues sí, si quiere Sí, como a usted le gusta el té Con bolsito, sin bolsita ¡Sin bolsita! Bueno, vale, ya pasada, como que sin bolsita ¿Qué es eso? Regaladísima la mujer Vamos a seguir, esa mujer está medio loca yo Está regalada esa mujer hoy Sí, ¿no? Seguro Mira, les cuento que entre los 60 más bellos del 2011 de una famosa revista colombiana Se incluyen a hombres y mujeres Hay cuatro venezolanos Los cuales son Ernesto Calzadilla, quien fue el aspirante número 15 en el concurso Mister Venezuela del 98 El cual ganó María Luisa Flores Mijapure en 1999 y tercera finalista ese mismo año Andrés Suárez y Juan Alfonso Batista En los años anteriores estuvieron seleccionadas Rudy Rodríguez y Corayma Torres Vale decir que en Colombia los artistas venezolanos se están cotizando muy bien Y ya se incluyen como las celebridades de la hermana república ¿Qué le parece? Bueno, pues yo no tengo nada que cantar ahí Porque ¿cómo le voy a cantar yo a 60? ¿Qué? ¿A 60 bellos? No, pero cantale... ¡Eso es el mero macho aquí! Pero cantale al gato, al gato, al gato El gato volador Ese otro animal, es otro animal El gato volador Claro El gato volador, no, bro Vamos a cánteles, yo sé, el mariachi que sí le quiere cantar a los 60 más bellos Cántale ¿Qué dice? ¿Cómo es que dice la que canta Kiara? ¿Qué bello cuando me hablas así? ¿No es así? ¿Pues qué le pasó? Pues están achicopalados, ¿no? Están achicopalados, bueno, no importa Vamos a decirle, ven ¡Qué bello! ¡Valve! A los 60 más bellos A los 60 bonito Le canta a mi mariachi Allá con el mexicanito ¡Vamos a ver cuánto, Kiranito! ¡Vamos a ver cuánto, Kiranito! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver cuánto, Kiranito! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver cuánto, Kiranito! ¡Vamos a ver! ¡Uno, dos, tres, cuatro! ¿Qué le pasó? ¿Qué pasó? Bueno, este quiere decir que está que quema ¡Pues está que quema, patrocito! ¡Pues está que quema! ¡Pues híjole, patrocito! ¡Hasta que quema! ¿Está que quema? ¿Qué canción le cantaría a los 60 hombres más de yo? ¡Pues no sé, patrocito! ¡Yo ni canto! ¿Usted cree que yo estoy ahí? ¡Pues a lo mejor! ¡A lo mejor de 61, ¿no? ¡Pues patrocito, usted cree que yo esté ahí! ¡Son los 60 hombres más bellos! ¿Cómo usted va a estar ahí? ¡Cuando hagan las 60 lindas! Bueno, por supuesto, usted va a estar ahí, pero de 65. O sea, no va a salir en la lista, pero va a estar, ¿no? Pero va a estar... ¡Pues por lo menos! Bueno, 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 yo empiezo a votar por usted, vamos a seguir. Sí, señores, y ahora les cuento que esta semana comenzó el rodaje de una nueva superproducción nacional. Se trata del film Hasta que la muerte nos separe del cineasta Abraham Pulido. Y tiene como protagonistas al DJ Zapata... A DJ 13, perdón, a Zapata 666 y a la ex animadora Alejandra Brown. Acompañados por Juan Carlos García, Eduardo Orozco y la bellísima María Antonieta Duque. Hasta que la muerte nos separe es una historia sobre celos, la moda y el mundo del boxeo. En la que Alexandra se enamora de Zapata 666. Pero eso sí, tendrá que enfrentarse a la familia de avispa Otto Aguilar, como se llama el personaje Zapata. Y ese personaje lo va a interpretar María Antonieta Duque, que va a ser la gran contrafigura en su debut en la pantalla del cine nacional. Por cierto, les cuento que los protagonistas de esta producción están tomando clases de boxeo. Y a más de uno han dejado noqueado en el set. Bueno, como decía Julio Caramillo. Si tú mueres primero, yo te prometo Que escribiré la historia de nuestro amor Todo ese llanto amargo de sufrimiento La escribiré con sangre, con tinta sangre del corazón ¡Qué bonito eso de mariachi, no? ¡Qué bueno! Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver Vamos a ver, uno, dos, uno, dos, tres ¡Venga, que bonito que es el patrocito, fíjate, ¿no? Patroncito Habla ahí mientras yo le hago la introducción Pues no, yo le tengo una pregunta, patroncito ¿Qué pasó? Pues hasta que la muerte nos separe usted y a mí ¿Hasta que la muerte nos separe? Pues cómo es usted para estar medio muerto y medio vivo, patroncito ¿Y yo cómo que medio muerto y medio vivo? Pues no sé, esta mitad de la semana para mí No sé, usted que nada, que nada, no habrá de muertos aquí No, usted no tiene vela en este entierro, yo sí Váyase vallá ¿Qué pasa? El árbol, mejor Qué bueno, pues esto es verdad Yo ayer ¡Ay! Le tengo que decir algo de la trama del árbol ¿Qué le pasa a Aguacate? Porque está bien chida y yo he tratado de no ver más telenovelas Pero es que no puedo ¡Ay! Pero es que me distraigo y me distraigo Y bueno, y otras cosas que pasan por la tele Pues siempre termino cambiándole Para ver el árbol de Gabriel ¡Ay! Porque grandes verdades quedaron al descubierto ¡Tú no eres mi mamá! ¡Mira, respeta, Julieta! ¿Cuál verdad me tengo que enterar? Verdad Absoluta Verdadera Es que yo no soy gay Perro Pero también se descubrieron otras Como la razón del odio Que el editor de La Deslenguada Siente por Gabriel Me robó Me quitó la oportunidad de triunfar Y para alborotar el avispero Llegó un nuevo personaje Sor Picón Que viene a buscar las respuestas sobre el capitán Disculpa ¿Tú no sabes dónde hay un baño por aquí? Mientras tanto Magdalena está a un paso de quitarle la máscara a Sofía ¿Pasa algo? Pasa que me equivoqué contigo Sofía Se descubrirá su engaño Esta noche no puedes dejar de ver El árbol de Gabriel Que no soy gay Déjame decirle que estoy muy conmovido Sobre todo lo que me convivió Lo que me convivió fue cuando me dijo ¿Dónde hay un baño por aquí? Esa es una cosa que me hace llorar, ¿no? Que me hace llorar cuando dice Como decía en el pueblo A pese de la mata, señor No, no, a pese de la mata Vamos a seguir ya Mientras no viene talía Porque es más fastidioso Seguro La actriz de Sorana Coraima Torres Se divorcia de su esposo El actor colombiano Nicolás Montero De 48 años de edad Luego de 15 años de matrimonio El motivo Montero persigue a Sol y a Sombra La actriz colombiana Diana Hoyos De 24 añitos nada más La protagonista de Oye Bonita Coraima y Nicolás se conocieron Durante la grabación de la telenovela Sueños y Espejos Y se casaron en 1996 Tienen un pequeño hijo Manu de 4 años Lamentable que se separen ¿Cómo se llama la modelo colombiana? ¿Diana qué? Diana Hoyos Con razón, ¿no? La está persiguiendo Tiene 24 añitos Y ya Coraima es cuarentona larga 24 añitos y el apellido ¿Cómo es qué? El Hoyo Bueno, Diana Hoyos Está buscando pastos tiernos Cuarenta y veinte Cuarenta y veinte Pero de todas maneras El otro dice Ese barbarazo Acabó con dos Y el beso que había en la mesa También se lo comió Ese barbarazo Acabó con dos ¡Qué bueno, Semariachis Que es internacional, Semariachis ¿Va a ser cuántos tiernos Se va a comer, mexicanos? Uno, cuatro, tres ¿Cuántos tiernos? Está que quema Está que quema Está que quema Está que quema Patrocito, pues está que quema Está que quema No, yo solo tengo las botas estas Que me las regalaron Ahí en el metro de Caracas Pues Patrocito Están re lindas ¿Están re lindas? ¿Les gustan? Patroncito, ayúdeme A practicar mi escena Que me voy a televisa A ver, se audiciono ¿Cuál es su escena? ¿Cuál es su escena? Usted no es mi padre ¿Cómo? Claro que no soy tu padre ¡Ay! Es mi papacito, patrocito ¡Claro que sí! Vamos allá ¿Y tu papacito? Pues bésame ¡Ah, se equivocó! ¡Ah, pues claro! Si usted tiene una cosa Un tronco rollado en la guayra Y por eso fue Que no me ha besado ¡Ni importa! Pues a mí me deberían llevar Para yo ser jurado De mi Venezuela Pues ya yo sé Que él es la que va a ganar ¿No? Pues claro Que me tengan Que me digan Que me digan ¿No? Ahí hay una Ahí hay una ¡Cucurru! ¡Cucú! ¡Aló! Bueno pues Seguimos, seguimos Ustedes pueden probar la llama ¿No? Se vuelven como locos Dejecha a perder la llama Vamos a ver Vamos a seguir ¿Cuál es el otro chisme? Por cierto Que tengo que decir Que tenía razón Marjorie no estaba comprando El traje en Lincoln Road Estaba en Val Harbour Y yo entendí mal Así que bueno Lo reconozco Estaba en Val Harbour Comprando su traje de cabal En Val Harbour De cabal Exactamente Bueno y ahora les cuento Que Carmen Alicia Lara Reaparecerá esta semana En la televisión Y llega para interpretar Un personaje súper especial En Natalia del Mar La mítica esa Se cansó de estar metida En su casa Cambiando pañales Y dándole tetero a su bebé Y aceptó la oferta Para hacer de malvada En esta producción Donde interpretará A una cazatalento Que se va a embochinchar Con uno de los galanes De los galanes juveniles De Natalia del Mar ¡Ay papá! ¿Quién será? Lo que todos esperamos Es que cuando le toquen Las escenas de besos Su maridito César Román De quien se dice Que es muy celoso No se vaya a enrollar Porque si no Lo vamos a mandar Directo al calabozo Pues que se va a enrollar Se va a enrollar Pues eso es un mero macho Pues que le pasa ¿no? Bueno pero eso es actuación Tiene que dejarle darse besitos Bueno pero igualito no ¿Cuántos no se empatan Con los besitos esos? El beso a la mujer araña Canta pues Claro ¿no? Bueno pues igualito Vamos a cantarle una canción A mi compadre Román Celos malditos celos ¿Por qué me matan? Si no hay razón Si sabes que te quiero Y esos besos Son de actuación Patrocito es un chisla que está picante Es un chisla que está picante Pues patrocito cuando usted era chamaquito Tomaba tetero Pues claro bueno Pues claro bueno no mucho Pero si mi mamá decía que a mi no me gustaba el tetero Pues de la mamila largo La mamila corta Bueno pues yo no sé Pues en esa época no sé si había Yo creo que de la corta ¿no? Pues patrocito Pues cállase para allá Pues que usted siempre está pensando mal ¿no? Picantosa la mujer Usted es picantosa ella ¿no? Demasiado Les cuento que se reportó Viri Velo a la Piltrafa Para chismearme Que el escritor José Simón Escalona Quería hacer una superproducción dramática En el canal de TV Como las que hacía allá en Quinta Crespo Fue ahí cuando los directivos le dijeron Stop, párate ahí pajarito Tenemos presupuesto para que hagas una serie juvenil de 60 capítulos Llamada Nacer Contigo Si resulta luego veremos que hacemos Pero por ahora no hay dinero para esas telenovelas más largas que suspiró el culebra El dramaturgo salió cabizbajo del segundo piso Porque insistía en convertir a la serie en un culebrón Y los jerarcas le dijeron No te vistas que no vas amigo Pues ahora tienen que poner a escribirse ¿no? Claro Tienen que escribir otras cosas ¿no? Bueno no, el que era un culebrón pero no pudo Porque entonces Bueno pues seguramente le va a cantar esa canción que cantaba Alfredo Sabel Son tus cartas mi esperanza Tu lectura me conmueve Ya que sean novelas nuevas Escríbeme 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 Eso es, vamos a ver ¿Cuánto tirolitos se va a comer el mexicanito? No, 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 no. Cuidado que por ahí hay muchos gatos. Vamos a seguir. Y yo les cuento que muy pronto Sheryl Rubio y Rosemary Marval empezarán a hacer sus maletas para irse a pasear al Coliseo Romano y al Vaticano. ¿Y quieren saber por qué? Pues porque la serie NPS está siendo transmitida en Italia por un canal para adolescentes llamado Frisbee, que tiene 85% de penetración en el país de la bota. Las míticas esas ya están sacando permiso con los novios para echarse un viajecito por allá. Por cierto, que esta serie no está siendo subtitulada, sino que fue doblada al italiano y le pusieron como nombre Non Puede Sere. ¿Qué tal? ¿No qué? Non Puede Sere. Non Puede Sere. Ajá. La mamá, me la dijo la mamá Rosetta que llegó de Italia. Ah, Petuccine, Petuccine. Vamos a ver al Mariano si le sabe una callada en italiano. Oh, sole mio. No puede ser. Ay. Oh, sole mio. Reggaetonie. Oh, sole. Oh, sole. Mío. Oh, sole mio. Oh, sole. Oh, sole. Oh, sole. Oh, sole. Oh, sole. Oh, sole. Qué bonito. Métale un plato de gaucama. Pues no, pues le dieron una pedrada al mariachi, ¿no? Vamos a ver cuánto tiene listo. Uno, dos, tres. Tres, madre. Qué pena con ese señor, ¿no? Qué pena con ese señor, ¿no? Qué pena con el paparón que está allá en el cielo. Pues es canción tan bonita. Pues no, sole mio, ¿no? Pues hay unos chamaquitos ahorita que la cantan y se llaman El Bole. ¿El qué? El Bole, pues Patrocito. ¿Cómo es que El Bole, no? ¿Usted no los ha escuchado? No, es El Divo. No, pues Patrocito, El Bole. ¿El Bole? ¿Usted ha visto El Bole? No, pues no lo he visto, pero lo he escuchado varias veces. Ay, Patrocito, son re lindos. ¿Cuál es? Usted va ya así, usted va ya así, como si se hubiese matando cucarachas, vaya, se patea, usted no sabe bailar. Pues nada de eso, ¿no? ¿Hay otro chisme por ahí? No, no, estamos listos ya. Estamos listos, señor. Esto quedó con ganas de ganas. ¡Yo quiero! ¡Gracias!